Información oportuna entregada a la Policía Ambiental del municipio de Ocaña permitió el rescate de dos especies, un reptil y un marsupial. Hablamos de una serpiente boa constrictor de casi dos metros que apareció cerca de una vivienda en el barrio Santa Clara y una zarigüeya que apareció en el sector de las Vicentinas. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del municipio de Ocaña viene realizando la recuperación de diferentes especies pertenecientes a la fauna silvestre acá en el municipio de Ocaña que han llegado al casco urbano. Estas especies pues gracias a la oportuna información que nos brinda la comunidad se hace la recuperación y se llevan a la corporación para que allí sean valoradas y sean, si es el caso, rehabilitadas y posteriormente devueltas a su hábitat natural. No es usual que animales de este tipo aparezcan en el casco urbano de Ocaña, pero se han registrado algunos casos y por eso uniformados de esta especialidad de la Policía instan a informar sobre la presencia de estas especies para poder realizar el rescate de las mismas salvaguardando su integridad. Es muy importante que la comunidad nos informe y nos entreguen este tipo de especies, que no les causen daño porque hay muchas personas que los ven como enemigos y no son enemigos de nosotros los seres humanos, sino que pues por circunstancias nosotros les hemos invadido su hábitat natural y pues ellas llegan acá al casco urbano. Los animales serán trasladados hasta las instalaciones de Corpo Honor, donde especialistas realizarán una valoración médica y posteriormente se buscará la manera de devolverlos a un entorno seguro.